Partí la cabeza, por mí no me ve con esa que no cojo esa Y si tú estás con un lado choco te interesa Ahora dirás que tú no puedes conmigo, va a perder la vida Tranquilo, tranquilo el cuerpo de Shakira Me estás llegando, dime, ¿por qué aspiras? Porque ahora la agarro en una galleta, tira No tengo defecto, tranquilo, mi pana estoy cuento Conmigo nunca inventé mi socio, que era un muleto Viste que lo que es mi pana soy molleto Y al favor, sube la voz, no me rapeé en secreto Porque yo reacciono mi pana, siempre te empiezo Ya tú sabes, mi hermanito, que en esta verna regreso En esta verna tú sabes que no trompieso Si te juegas tan duro que te vas a poner 70 y eso No engañaste Así No quiero estar contigo No quiero No lo vayas 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 Es que lo gustaste tranquilo Que llegó tu vegueta funcionó Con Goku pa' pelear contigo Que rapea Maduro Se está oyendo Móntame la pura Y es que tú no está comiendo Que rapea Maduro Que yo no me amotino Es que te está haciendo daño Ese maldito vino Yo tengo la pura Que me burlo del sistema Conmigo no es mi pana Que yo a ti te doy problema Tranquilo que me burlo del sistema Adicto al rap de Kiko Flow Y los tenis son de Chema Oye, 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 oye Vete tranquilito Yo no sé por qué te cuela Dime, ave, tranquilo Por qué tú vuelas Yo puedo tener el totem Y de Chema Y no eso Que cuando tú pisas Te lo en la suela Conmigo no es mi pana Que se te encampana ¿Cuáles son esos? Los tres últimos, banana Que conmigo no Que tú eres muy rana Tu nariz no tienes llana, plana Que conmigo no Vete a la guá Y tú querías enfrentar Que con el flaco Ahora el flaco está aquí ya Se está llegando pana Y yo la guá R8, Liglow y Mr. Moa Mr. Moa, Mr. Moa Maldito animal Conmigo no Que no sé frontear Existe un 4x4 Existe un 8x8 Pero este dice Un campeonato personal Es como panas Que yo junto a la oscura Del rayo soy la figura Yo tengo la musculatura Y ese vito Porque no me perdura Tranquilo Que llevo el flaco Bacano Tirando letras duras Le está llegando Estas letras son puras Tú no tienes musculatura Tú tienes narizura ¿Tienes? Le está llegando panas Y me atrevejo ¿Tienes? 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 ¿Ustedes pedo? ¿Ustedes de los cabezos Los pies higiene? De los cabezos higiene Con la cintura Yo por lo que dijo Que tengo nariz y cintura Yo tengo panas La musculatura Y tú tienes mucho vicio Tú tienes hierbatura ¿Tienes? ¿Tienes la musculatura? No quiero que le beso Le he dicho 8x8 A mí no me falta el respeto Tranquilo panas Que rapeando yo soy duro Hoy en día Tú eres gente Por el beso Con Manpulo ¡Ay coño! ¡Chu chu chu! Defiéndete coño Estarte tranquilo Ve que es que es lobo Conmigo no me loco ¿Qué te pasó? Él dice que yo como ampulo ¿Y qué pasó? Un travesti Te besó Esa vaina Que tú tienes en la boca Tú lo que eres un idiota Tranquilo Que usted es buena loca No puedes conmigo Tú eres chota No puedes rebotar Conorre que yo tengo Tú que no tomo la nota Pájena No te rejabas No te rejabas No te rejabas Tienesla con una puta A la boca Pau Uno, dos, tres Un pana me está grabando El poeta improvisando Ya a ti te está gustando Está cabeceando Ya tú sabes que yo me estoy casi marchando Un saludo especial para la página Dímelo rapeando Pau Pau, Pau, Pau Pa, 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 pa Dímelo rapeando freestyle De ahí, ahí Sin fallar Sin pestañar Bill Productions El Real Apoyo Músico de Real TV Yo apoyando Dímelo rapeando freestyle Dímelo rapeando freestyle Ya ustedes saben que es lo que Pau Dímelo rapeando Dímelo rapeando freestyle Dímelo rapeando Dímelo rapeando Tú sabes que son mías, son bacanas, no burtos Amedrajanos, dímelo rapeando Dímelo rapeando, que esa es la vuelta que está La página que está dando calambre, fiebre Y un chimpacotate Dímelo rapeando freestyle La vuelta Dímelo rapeando freestyle, eso va a romper Ya todos saben que es lo que es No me lo digas, no, dímelo rapeando Bien, que bien la casa Un saludo especial, dímelo rapeando freestyle Dímelo rapeando freestyle Criminal, dímelo rapeando freestyle Dímelo rapeando freestyle Tú sabes que es lo que es, dímelo rapeando y la vuelta Suscríbase al canal, duro duro Dímelo rapeando freestyle Dímelo rapeando freestyle Dímelo rapeando freestyle Dímelo rapeando freestyle ¡Cállese! Dímelo rapeando Lo más duro que hay Lo más duro que hay Dímelo rapeando Dímelo rapeando freestyle Dímelo rapeando freestyle Dímelo rapeando freestyle Dímelo rapeando freestyle Dímelo rapeando freestyle